Llegó la nueva noventa y dos siete superestrella, todas las grandes superestrellas en una sola frecuencia Si te invito a una copa y me acerco a ti, no hay nada más difícil que vivir sin ti Las Vegas ya tiene su superestrella, noventa y dos siete Las Vegas ya tiene su superestrella, noventa y dos siete superestrella, noventa y dos siete